Si tus zapatos no te dejan bailar, busca en la sala del amor a fuerza para levantarte del suelo. Cada una de las flechas que llevo, las arranqué de mi corazón. Me las disparó el ángel del amor. Y todas, cada una de ellas, tenía grabado tu nombre. Si no sabes cómo me llamo. Amor, no podría llamarte de otra forma. Poder vivir sin aire. Como quisiera... Mariana. ¿Qué carajos es en mi casa? Mi corazón te pertenece. Mi sangre corre como manantiales de amor. Mujer, la más bella de todas. No podría soportar un no de tu boca. Por el roce de tus labios, se han borrado los pecados de los míos. ¿Qué? ¿Me vas a pegar? ¿Dónde más te duele? Ahora también sos ladrón de besos. ¡Ah! ¡Dos Monteros en mi casa! ¿Pero qué carajo los invitó a estos? ¡No sé, Leo! ¡No sé! ¡No sé cómo entraron! ¿Qué caras dudas que son que se vinieron a colar en mi casa? ¡Los voy a matar! ¡Los tres! ¡Los colamos! ¡Los tres! ¡Uno, dos y tres! ¿Vos? ¡Sí, tres perros sarnosos se me colaron! ¡Váyanse que te maten! ¡Los voy a matar! ¡Váyanse! ¿Nos vamos nosotros o llamás a alguien como tú, Patobica? ¡No hace falta! ¡Estamos nosotros! Hace tiempo que te tengo ganas, Romero ¡Yo callé, pero vos! ¿Te parece que a los enmascarados del amor se les pudieron anoche o no? La máscara no podrá nunca esconder la infamia Esta noche hay ladrones en mi casa ¿Ya escuchaste a mi abuelo? Te muertelas porque te mato, Montero ¡Basta! 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 ¡Se terminó! ¡Se terminó! ¡Basta! 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 ¡Dije basta! ¡Se puede saber que es este escándalo en mi casa! ¡Romeo Montero es! ¡Que se vino a calar en nuestra casa! ¡El primito, el amiguito! ¡Viné a provocarnos! Vine a buscar a mi novia La confundí con Julieta ¿Confundiste mis labios con los de Julieta? Por ahí no se confundió ¿Qué decís, Carolina? ¡Basta, chicas! Faltaría que se peleen ustedes ahora Así que Romeo Montero Se coló en mi casa ¿Cómo me hiciste esto? Yo confiaba en vos, Julieta Eras mi amiga del alma ¿Por qué hablas el pasado, Caro? ¿Porque besaste a Romeo? ¿Por qué vas a... No, no, yo no lo besé a Romeo Montero Te lo juro antes Prefiero morirme Claro, encima me cargas Lo besaste y veo que todavía no te moriste Caro, estaba vestido igual que Polo ¿Por qué te voy a mentir? Te estoy diciendo la verdad Yo creí que era Polo Claro, claro, claro O sea que ahora Romeo besa exactamente igual que Polo ¿Sabés qué? No te creo nada Nada Caro, yo te puedo explicar Te sacaste el antifaz y lo miraste a los ojos, Julieta Y también le pegó una cachetada Lo que te dije tapado por mi antifaz Te lo puedo decir ahora mismo a cara de descubierto El amor lleva tu nombre, Carolina Y vos sos el amor Mi amor Sería la mujer más feliz del mundo Si tus mismas palabras salieran de la boca de tu primo Romeo Perdón Puede haber tanta crueldad en el cielo Yo quería una verde de la fiesta de cumpleaños Un gran homenaje a mi abuela Nina Y noto este desastre que se armó Julieta, ¿por qué besaste a Romeo? Bueno, es que no sabía que había unos de frases iguales Yo creí que eras vos, Polo Y si pensaste que era yo ¿Por qué me rechazaste antes? Porque no cumpliste con las reglas del juego La de decir hermosas palabras de amor Eso quiere decir que Romeo sí cumplió con la consina ¿Te gustaron sus hermosas palabras de amor? Me parece que para nosotros se terminó la fiesta ¿Pasó algo con cara de Nina? No No pasó nada Bancame un segundo más ¿Qué estás planeando? Bancame Me parece que me dios una explicación, ¿no? Vine a buscar de vos ¿Y por eso la besaste a ella? No te creo Bueno, créeme, porque la verdad No me causa ni un poquito de gracia estar acá en la casa de los caporales Solamente me colegó con Mario y no con Dante Es que sigo sin creerte Ni a mí me besaste como a ella Me siento una cornuda No digas eso Somos novios Y le dices palabras de amor a esa idiota ¿Te has olvidado del legado de amor? ¿De que era una señal? No, no No me olvide de nada Yo te amo y te quiero vos Pues si querías estar conmigo me hubieras llamado Eres el peor ejemplar de mentiroso que conozco ¿Qué haces? ¿Tú me vas a volver a negar que me besaste? No ¿Lo volverías a hacer? ¿Por qué no? Ahora sí que te tengo Qué fiesta tan complicada Sí, muy Pero Julieta es divina Carolina es divina Está enamorada de Romeo Es terrible lo que me está pasando Mi primo sin querer Me está robando mi amor ¿Pero vos hablaste con ella? Sí Ella mismo me lo dijo ¿Qué pensás hacer? ¿Qué se puede hacer cuando no le gustas a alguien? Hacer fuerza para no llorar Buscar por otro lado Yo me pregunto Después del terrible lío que se amó Con ese beso ¿Qué pensás hacer con Julieta? Solo una cosa ¿Qué cosa? Seguir amándola Ay, este chico es de otro planeta Parece que la diplomacia la llevas en la sangre ¿Por qué lo decís? No, digo, por lo amable que sos con las chicas Te vi recién hablando a solas con Catalina Mirá, lo mejor te parece raro, pero Tus celos me ponen muy feliz Me dan tranquilidad Tus celos nunca dan tranquilidad Viniendo de vos te aseguro que sí Y mucha ¿Sabés que había empezado a creer que El beso de Romeo había borrado el mío? ¿Por qué no? ¿Qué pasa, Julieta? ¿Estás bien? Sí, sí Me pasa que, no sé, sentí como algo No sé, vi algo raro Bueno, olvídate de todo, relajate ¿Eh? No rompamos este momento increíble, Julieta Sí Me encanta bailar con vos Me encanta abrazarte Y me encanta bailar con vos Y me encanta bailar con vos Que el amor todo lo puede y que tarde o temprano va a entibiar tu corazón. Por más difícil que te parezca lograrlo, nunca dejes de luchar hasta conseguirlo. Este es mi legado de amor. Tu abuela, Nena. Sonos, chicos. Bueno, gracias. No. Chao, Rosita. Chao. ¿Estás más tranquila? Sí. Estoy un poco confundida todavía. No pensé que mi fiesta iba a terminar así, ¿no? Bueno, si querés podemos hacerte cuenta que todavía no termino. Todavía no viste mi regalo. Toma. Feliz cumpleaños, mi amor. Gracias. Gracias. Es hermoso. ¿Sabías que nunca antes me habían regalado un carrusel? Me alegro mucho que te haya gustado. Sí. Pero tengo otra sorpresa para vos. ¿Otra más? Sí. ¿Te gustan las estrellas? Sí. ¿Sí? Me encantan. Sí. Bueno, dicen que todas las personas puedan elegir una para que la acompañen toda la vida. ¿Sabías? No. ¿Te parece que busquemos una juntas? Es que yo ya tengo una. ¿Ah, sí? Me la eligió mi abuela Nina. Pero qué dulce. ¿Y me la puedes enseñar? Es que no siempre aparece. ¿Será que lo miras bien? No. 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 Gracias por ver el video.